¿Qué es LaMula.p? La Mula es un portal de Primo Ciudadano, no me gusta el término, pero se usa. ¿Y por qué si no te gustan estos trabajadores que digo? No, no me gusta el término, me gusta el concepto. ¿Y qué va? No, pero es un portal de Primo Ciudadano, es un conjunto de blogs, es una liga de periodistas de provincias, es una red social de cosas que importan, es un montón de cosas, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos esto de que los blogs están muertos o sea qué? Es un poco ese rollo, o sea, son blogs, hay para tener Primo, hay todo, o sea, es como llevar, utilizar internet para, llevar internet a la calle, eso es. Eso es lo que no ha habido hasta ahorita. No ha habido hasta ahorita, o sea, queremos que la gente, cualquier gente, no solamente los blogstars como hoy, tengan un espacio para ser escuchados, para... ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar en algún lado o no? Yo lo quiero, lo estoy convenciendo en este momento. A mí no me convence. Ya estás, ya estás, ya, si tú eres Henry Spencer.p. Tú eres Sexy Morsa, has salido en una revista de la Católica. ¿Qué tal? Lo has venido, el Morsa.p. Todo uno se vende en algún momento. Yo nunca me he venido ni me veneré. ¡Falso! ¿Cómo estás? Yo acuso, muy bien. ¿Por qué es importante tener .p? No entiendo. O sea, yo creo que cada país tiene que posicionarse de internet. De hecho, si todo el mundo tenga un punto com, ¿como qué? No queda claro que es un producto planteado, local. Los chilenos, argentinos, los secundarios, no sepan mucho las cosas que hacen ellos. Es como una especie de marca de país. Por eso estoy poniendo en el .p. Es como una forma también de tomar, de presentar también como producción local, de que se hacen cosas bajadas acá. Y ahora es el Morsa.p, ¿cierto? El Morsa.p, sí. Estamos viendo eso en la pantalla, en este momento. ¿Es tu blog en la Muela.p o no? Sí, se llama no.lamuela.p. ¿En verdad me estás jodiendo? En verdad se llama no. ¿Y qué va a tratar? ¿Cuál es positiva? Me imagino. Claro, recontra el positivo. Me acaban de pisar, perdón. Tú trabajas así que no tienes mucha objetividad. ¿Por qué te parece la Muela.p? Lo máximo, la verdad. ¿Por qué lo máximo? ¿Y una razón? Porque es un espacio que le da cabida a todos los ciudadanos. ¿A mí me puede dar cabida? Obvio. ¿A mi mamá? También. ¿A mi abuela? A todos. ¿A mi prima? A todos. ¿A mi vecina de 50 años? ¿También? Entra a calamula.p nomás. Cualquiera puede subir sus noticias, cualquiera puede subir sus denuncias, videos, lo bueno, lo malo y la roca. Hace tres semanas tú y yo fuimos a un banco continental para tratar de cobrar un cheque. ¿No pudimos? No. Nos mandaron a ocho cuadras a otra banca continental. Tampoco pudimos. ¿Qué dijimos tú y yo? Ojalá que hubiese qué? Un portal donde qué. Podríamos poner nuestras denuncias. Grabadas junto a nuestra camarita. Exacto. Y ahora existe, se llama? Lamula.p. Sobona eres tú y yo. Sí, la verdad que sí. Me voy a morir ahí, me encanta. Señor Cacho, yo soy su fan de lo que es. Es que te quita. En verdad. Gracias. No, no es broma. No, no es broma. No, es un empleo amable. ¿Cómo estás? Gracias acá. Muy bien, Quite. Te felicito también a ti por tu secuencia en los 20 segundos. Gracias, gracias. Me va muy bien. Se va, se va, se va. ¿Cómo estás? Qué lindo gorrito, en verdad. Gracias. ¿Participas en una forma de la mula o no? Sí, sí, claro. Soy blogger de la mula. No jodas, con esto es un blog. Claro, sí, es carloscacho.lamula.pe Totalmente punk rock. Sí, sí, está monstruo. Léelo, tiene un artículo maravilloso. Tengo varias secciones. Tengo una sección que se llama Memorias de una geisha, que está muy interesante. Después tengo otra secuencia que se llama Cabrolandia, que es muy divertida también. Tengo otra que es Noda, que es una sección de modas, que es que es un artículo súper interesante sobre Carolina Herrera, lo que es ser chic. Recontra punche tu blog ya, con secciones y todo. Sí, tengo como cinco artículos ya colgados, sí. Brasil. ¿Cómo me saques? Puta, no me saques, no me saques, dice. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres la competencia de la mula.pe? La verdad que hemos venido a plagiarnos todas las ideas de la RSP. ¿Había un espacio como la mula antes de esto o no? No, realmente como la mula no, porque la mula es no solamente un tema de plataforma, sino también gente loca que va a escribir y va a contar las cosas así agrupadas. ¿Qué opinas de la gente como Ockram y Morsa? Y yo no he dicho eso, que dicen que estamos en la muerte de los vlogs. ¿Que estamos qué? En la muerte de los vlogs. Yo creo que están fregando. O sea, esto es una parte de una jugada que cuando empiezas a postear cosas chéveres y de pronto te empiezas a aburrir de postear, ya no tienes idea. Cuando te empiezas a decir, bueno, ahora hay que matar a los vlogs. Es una excusa para justificar su parte de idea. Estadísticamente, este año han entrado miles de vlogs al directorio. Se escribe más que nunca y suceden cosas más bacanes. Por ejemplo, este año entra policía en vlogs, de haber presido, es policía al menos. Igual que como la habitación de Harry Pester, por ejemplo. Claro, que ahora parece, pues, este... ¡Persolay, Warner Poe! La avenida de la Marina, parece. Claro, claro. La habitación de Harry Pester parece la avenida de la Marina. Y para empezar a explicarles, viene otra performance. Una performance a cargo de Rolando Toledo y Sandra Marconi. Un aplauso para él. Te has venido. Te has venido, Ocran. No teníamos nada preparado. Vamos a improvisar. Impro, absolutamente. Vamos a empezar solo por definir el concepto. Nada más atrevido. No tomen nota. ¿Qué somos? Podríamos ser un medio de comunicación basado en la participación ciudadana. Donde los reporteros y periodistas sean los vecinos, los estudiantes, los profesores, los taxistas, las personas de a pie. Yo, Pedro Salinas. Puedo interrumpirlo. Ya lo interrumpí, así que no hay problema. Solo he venido acá para decirle que yo soy el Oscar Borneo de la habitación de Harry Pester. Te conozco, te conozco. Y no sabes cuánto... Te voy a tratar tú. Por favor. Con tus dos libros de arranjas de los pisos. El primero lo tengo en pirata. El segundo original. He aprendido más de periodismo que en toda mi carrera universitaria. ¿Has aprendido? Más de periodismo que en toda mi puta carrera. ¿Te has confundido más? ¡No! No. Me he apasionado más. ¿Estás seguro? Y no estoy bromeando. Pero el primero lo tengo en pirata y el segundo original. Sí, el pirata es mejor que el original. Me han dicho que eso. Extraño a tus piratas. Extraño a tus piratas. Yo no. Muchas gracias. Muchas gracias. Los actores contribuyen a que él deje el chupón y crezca. Y entonces va a empezar a empezar a hacer las pulitas. No me tomes. Y se va a... Que es Twitter más bien. Que es Twitter más bien. Que es Twitter. No me voy a... No me voy a... No me voy a master. ¡No me voy a leer. No me voy a gustar más bien. No me voy aetto. Gracias.